Desde el Valle de San Felico Maldito, con todo el sabor, esto es No Compro Amores, que va a sonar más o menos así, primo. Música Cuando es caso de dinero, yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico, no basaba en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague, los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Música Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te hace aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Música Música Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Música Pero el día que no hay dinero, este amor se convierte en ajeno Música Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te hace aborrecer Música Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Música Música Pa' que lo goce, pa' que lo baile, y todo el mundo con las manos en el aire Pa' que lo goce, pa' que lo baile, y todo el mundo con las manos en el aire Y este es otro tema más, esta es otra primicia De los gavilanes, que suena y dice Música 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 Ay, amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el buró Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de otro hombre Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida ¿Quién me paga con puras traiciones? Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Música Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Música Y se fue Muy bien Los gavilanes del ritmo y el amor Yo le tengo que pedir disculpas Porque los mandé para el otro valle Ustedes son de San Félix Valle del Carmen Como se dice en la comuna Agua